Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, cronista de esta realidad y estoy aquí en un jueves que ya saben los que siguen con frecuencia este programa que es mi día preferido de la semana, nací un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, sí, un regalo frágil pero muy hermoso. Además la jornada ha amanecido soleada, fresca en la capital cubana, así que voy a aprovechar el hermoso clima y abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de brisa informativa pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 21 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de las vallas políticas en las calles, sí, esos carteles que nos rodean por todos lados y qué está pasando con ellos al menos en la capital cubana. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy caliente, así que lo voy a servir en la taza, lo dejo refrescarse unos segundos mientras les comento los titulares y los temas de este jueves. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de las vallas políticas. Ayer hizo un recorrido muy amplio por la ciudad de La Habana y señoras y señores, los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto? ¿Es acaso una señal? Bueno, ya les diré mi opinión al respecto. En un segundo momento un tema que tiene que ver con liderazgo y modelos. Sí, los funcionarios y los ministros cubanos son un pésimo ejemplo para una vida saludable. Así está llegando a las nuevas generaciones en esta isla y voy a explicar por qué. Mientras tanto ya se ha confirmado el corralito cubano que sólo permite comprar un poco menos de 300 dólares a la salida de la isla en los aeropuertos para viajar fuera del país. Y por último recomendarles un nuevo álbum del músico David de Omni que ha lanzado su disco Hierro, del que comentaré algunos detalles y también la forma de encontrarlo en internet para escucharlo. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí llega el momento mágico, especial, más esperado para mí que es revolver para tomarme junto a ustedes el cafecito informativo. Sé que algunos prefieren un té, un mate, una infusión, otros probablemente al otro lado del Atlántico ya están tomando un vino, una cerveza o simplemente un vaso de agua, pero yo tengo un cafecito recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, que les recuerdo que un vecino cercano al apartamento está haciendo reparaciones, así que me disculpo de antemano si oyen martillos o el sonido de algún taladro, no se preocupen, es simplemente este viejo bloque de concreto que necesita ajustes por todos lados. Dicho esto, me voy con el primer tema del día, no sin antes invitarlos a que pasen por las páginas del diario digital, cada torce y medio punto, aunque allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, les comento sobre las vallas políticas. Ayer hice un recorrido bastante amplio por varios municipios de la ciudad de La Habana, pasé por Plaza de la Revolución, el municipio Cerro, Centro, Habana e incluso un pedacito de La Habana Vieja y algo noté que se repetía una y otra vez en el camino. Y era, señoras y señores, que las vallas políticas y esos carteles con una gran carga ideológica que nos rodean por todas partes en esta ciudad se están destiñendo, deteriorando sin reemplazo. Incluso puedo decirles que alrededor de lo que podemos llamar el epicentro del poder en Cuba, que es la Plaza de la Revolución, el Comité Central, el también Consejo de Estado y los más importantes ministerios de esa zona ministerial, las vallas no se reemplazan hace meses, incluso podría decir que hace más de un año. ¿Qué significa esto? Bueno, estos son señales, recuerden que la crisis cubana, la crisis económica que estamos viviendo, si la interpretamos como una enfermedad, tiene síntomas. Los síntomas, señoras y señores, no son solamente las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios, la desaparición de muchos productos. También hay algunos síntomas políticos. Y este puede ser muy importante, porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas. Sí, puede faltar el pan, pero el circo político, el circo ideológico, ese siempre lo robustecen, lo mantienen y lo tienen como una prioridad. Recuerdo, por ejemplo, los años difíciles, los años del periodo especial en la década de los 90, cuando se cortó el subsidio soviético, que a pesar de que la isla tocó fondo y muchos, pues pasamos los peores años de nuestra vida en cuanto a acceso a recursos, a dificultades para hacernos con productos básicos. Sin embargo, no fallaban las vallas políticas por todos lados. Recuerdo una que decía la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Una frase de José Martí la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis. Y, bueno, con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos, la pobreza pasa. La que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de Omnibus Público 174, que era un dolor de cabeza. Les he contado esta anécdota para que vean la importancia que siempre han tenido las vallas políticas, el mensaje en la calle, el muro pintado con una consigna oficial como forma de adoctrinamiento en todas partes, como forma de adoctrinamiento público. ¿Qué está pasando que las vallas políticas no se renuevan? ¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir porque, reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo. Así que cuando las vallas políticas, cuando los carteles, cuando la pintura de las consignas se destiñe y no se reemplazan, eso está indicando el nivel real, la profundidad de la crisis económica que estamos viviendo en este país. Bueno, me he extendido un poco, ya sabes que en todo esto del lenguaje, la palabra, los símbolos, las consignas y las señales, me gusta mucho, pero me voy a dar el segundo sorbito del día, rapidito, para pasar al otro tema. Bienvenido a este segundo buchito de café amargo, con mucha energía que me da, para seguir y paso con esto a la cuestión de la imagen pública de funcionarios y ministros. He titulado este tema a partir del mal ejemplo que da este liderazgo del gobierno cubano, las autoridades cubanas, para una vida saludable. Ustedes se preguntarán a qué viene esto cuando el principal mal ejemplo que dan es desde el punto de vista político. Nadie los eligió directamente, son autoritarios, rigen el país a golpe muchas veces de decretazo, no permiten la diferencia. Todo eso está ya muy dicho y lo hemos comentado en este programa. Pero hoy me quiero centrar en el modelo de salud que brota de estos funcionarios, ministros y altos cargos públicos cuando uno los ve. Porque eso, señoras y señores, es lo que están leyendo las nuevas generaciones de cubanos como modelo. Y les voy a hacer varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted supo de un ministro, un alto funcionario, un líder partidista que corrió una maratón en Cuba, que hizo un recorrido en bicicleta, que subió a una montaña, que caminó varios kilómetros para evitar el sedentarismo y promover una vida? No, no es un ambiente que podemos llamar obesogénico, un ambiente que promueve el sedentarismo y que promueve la obesidad en un país que, por cierto, esto es un problema porque el 42% de la población en esta isla, sí, el 42% de los 11.2 millones de cubanos presenta sobrepeso. Y de ellos, de ese 47%, pues hay un 13% de ese total de cubanos que son niños ya con problemas. Entonces, ¿qué están viendo esos niños en los funcionarios y en los ministros y en el liderazgo político cubano? Bueno, están viendo obesidad, están viendo sedentarismo, posturas sedentarias, que todo es sentado en reuniones, caminando pequeñas distancias, con las comodidades que dan los obscenos atributos del poder. Sí, los obscenos atributos del poder en Cuba se exhiben en esos cuerpos no saludables, en esas actitudes no saludables, en esa no promoción de una vida que permita a las nuevas generaciones contar con mejor salud, o al menos modelos que le permitan disfrutar de una manera más saludable de la vida. Así que ellos promueven no solamente el autoritarismo y la falta de debate político, están enviando pésimos mensajes de cómo se gestiona la vida, cómo se gestiona la salud, cómo se gestiona el tiempo de cada uno. Bueno, me extendí también un poco al segundo tema, me voy rapidito al corralito cubano. Hemos hablado varias veces de eso aquí, pero ya está más que confirmado. Un funcionario ha hecho declaraciones a varios medios oficiales cubanos. Se trata del presidente de lo que se conoce como CADECA, las Cajas de Cambio Cubanas, y ya ha confirmado que a la salida del país en los aeropuertos solo se está pudiendo comprar o recanjear el equivalente a unos 300 dólares, un poco menos de 300 dólares, 290, así que ya sabe, el corralito, esa barrera para impedir sacar divisas del país, tiene un listón muy bajito, permite una cantidad muy pequeña que equivale a un poco menos de 300 dólares. Por último, les recomiendo el nuevo disco del músico de hip hop, David de Omni. Lo recuerdan fundamentalmente, me imagino los que ya lo conocen, alrededor del grupo Omni Zona Franca, ha lanzado su nuevo álbum con el título Hierro. Está en YouTube, búsquenlo en esa plataforma de audiovisuales. Y hay temas muy interesantes, por ejemplo, Y se hacen tus amigos, Mídanse, Pinta de Lunático, que no sea yo, no voten nada, este es uno de los anteriores. Y por último, uno con el título Chivatón, sí, el delator de toda la vida en los barrios cubanos. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.